Es una campaña contra la minería ilegal, cosa que es un asunto bastante serio en la selva, está pasando especialmente ahorita en Tampapata, están deforestando este parque nacional y están poniendo en riesgo la vida de muchas poblaciones, sobre todo las indígenas. Personalmente yo creo que el rol como artista es eso, contribuir a la sociedad de una manera pacífica, pero activa.